Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidas a esta nueva plática de lo neuro de las cosas. Gracias a quienes están conectados ahorita en el live y a quienes están viendo esto ahorita grabado en YouTube o en Facebook a posterior. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, ya que fue, no sé quiénes la reconozcan, es Magda Martínez. Ella es tesista de la Licenciatura en Neurociencias por la UNAM y actualmente su principal interés de investigación es entender la neurobiología detrás de comportamiento social y la manera en que la cultura influya en esto. Otro de sus más grandes intereses es la divulgación y la enseñanza, por lo que ha participado en algunas actividades de este estilo, como la Semana del Cerebro, trabajando como pasante en TV UNAM. Así, y en este caso la más importante, dar la primera charla de lo neuro de las cosas titulada Las drogas son amigas o enemigas. Entonces, muchas gracias Magda por volver a venir después de dos años, por haber inaugurado este espacio. Igual su charla está disponible en YouTube para cualquiera que lo quiera ver. Es literalmente la primera que está. Bueno, sin más por el momento, les dejo con Magda. Pues, muchas gracias Cam. Pues bueno, estamos hoy, un día más, en una charla de lo neuro de las cosas. Y pues, el día de hoy, como ya habrán visto en los promocionales que sacaron en redes sociales lo neuro de las cosas, la charla se llevará por título, ¿Por qué siempre me gustan les inalcanzables? Y bueno, empecemos con lo que, a lo que la mayoría vino, que fue escucharme hablar acerca de este tema. Pero bueno, empecemos poniéndonos en contexto acerca de este tema o por qué este título. Ok, supongamos que ustedes están en un día normal, simplemente, ahí, relajándose, pasándola bien, simplemente es un día normal. Pero, ¿Qué pasa? De repente, llega una persona que les saluda y ustedes, bueno, deciden devolverle el saludo como personas amables que son. Pero, de repente, en algún momento se dan cuenta que esa persona es su crush, es la persona que les gusta. Entonces, comienza una serie de reacciones muy interesantes que creo que a la mayoría alguna vez les ha pasado, que es esta sensación de nerviosismo, de sentir estas mariposas en el estómago, de empezar a sentir las manos sudorosas, incluso hasta algún punto donde toda tu cara se pone roja y sientes que tu corazón late muy fuertemente y que incluso en algún punto sientes que se te va a salir. Bueno, ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has llegado a sentir este tipo de cosas? Yo creo que al menos la mayoría se ha sentido así alguna vez. Pero ahora, ¿Qué pasaría si esta sensación, si estas reacciones tanto corporales, emocionales, se pasaran, pero ahora dirigidas en vez de alguna persona cercana de tu círculo social, a alguien completamente diferente, es decir, alguien que sea famoso, algún personaje incluso ficticio, como, bueno, en este caso sería la actriz Zendaya, tal vez les ha pasado, tal vez no les ha pasado, o ni siquiera se habían percatado al respecto. Y incluso esto, tal, algunas personas han llegado a decir que es algo muy raro, o no es nada común, pero veamos qué es lo que realmente nos dice la actualidad. Hay algo que sucedió hace algunas semanas, acá en la Ciudad de México, que fue el conocido en redes sociales como el fenómeno Taylor Swift, que fue una serie de cosas o de sucesos que sucedieron alrededor del concierto que vino a hacer la cantante Taylor Swift en la Ciudad de México. Vimos una gran cantidad de movilización de personas que incluso que no llegaron a alcanzar a obtener boleto, pero que se encontraban afuera del estadio cantando, bailando sus canciones, y sintiéndose esa conexión hacia Taylor Swift, incluso algunas publicaciones en redes sociales, como Siete lecciones que me enseñó Taylor Swift, o Rituales Swifties que todo el mundo debería conocer. Incluso este tipo de cosas, que yo la verdad soy desconocedora, pero bueno, investigando para esta charla lo descubrí, que al parecer las fans o los fans de Taylor Swift es muy común que hagan estas pulseritas y se intercambien entre ellas estas pulseras durante los conciertos, lo cual es muy peculiar. Incluso, bueno, yo vi varias publicaciones en algunas redes sociales de periódicos o de personas que se dedicaran a hacer noticias, que realmente estaban hablando de que este fenómeno era algo muy impactante o que no se había visto o no era algo tan común que sucediera principalmente en México. Y bueno, esto lo vemos desde una perspectiva de tal vez una cantante famosa, que ustedes digan, bueno, es algo tal vez muy común. Pero también está por el otro lado, si nos vamos por un extremo, a algo más peculiar, que creo que alguna vez han visto esta clase de memes en redes sociales donde muestran diferentes personajes ficticios que dicen, bueno, los diferentes gustos de las personas y que incluso en algunos momentos llegan a ser personajes bastante peculiares, pero que tienen en común que todos llegan a ser ficticios. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos estamos sintiendo así? ¿Por qué nos llegaría a gustar alguien que ni siquiera existe? Entonces, tal vez se trate de una relación parasocial. Esa sería la respuesta y el tema principal de esta charla. Que ahorita tal vez hayan escuchado este término o tal vez no, porque, por ejemplo, yo lo conocí este término hace un año, que realmente, a pesar de que es un tema que a mí me ha interesado desde hace muchísimo tiempo, no sabía que existía un concepto tal cual para explicar este fenómeno, que ahorita voy a explicar más adelante, bueno, más a detalle a lo largo de la presentación. Y bueno, ¿pero qué es una relación parasocial? ¿Qué es lo que voy a empezar a explicar? Hagamos una lista de puntos. Primero, nada más para hacer una aclaración, en las diapositivas va a estar abreviado relaciones parasociales como PCR, que son sus siglas en inglés, para social relationship. Pero bueno, hagamos una lista de puntos. El primer punto es, ¿se trata de una relación unilateral? Es decir, ¿que solamente está dirigiéndose los sentimientos hacia estos personajes de una persona, pero no hay algo recíproco, no hay algo que sea bilateral? En este caso, sí, sí está sucediendo eso. Porque tanto en el caso de Taylor Swift como de los personajes ficticios, realmente no podemos estar sintiendo cierta correspondencia a los sentimientos que lleguemos a desarrollar. La siguiente pregunta sería, ¿esta relación se mantiene con algún personaje mediático? Es decir, algún personaje o persona que llegue a salir, pues, en los medios de comunicación, ya sea televisión, radio, internet, etcétera. Y pues la respuesta es que también, sí, sí sucede esto. Taylor Swift es una cantante y, pues, los personajes ficticios los conocemos a través, pues, de los medios de comunicación. La siguiente pregunta es, ¿es un personaje real? En el caso de Taylor Swift, la respuesta es adecuada, pero en el caso, pues, de los personajes ficticios, la pregunta sería, ¿se trata de un personaje ficticio? Y la respuesta también sería, sí, así es. Y, bueno, en sí, todos estos puntos que les fui detallando son la definición de una relación parasocial, que, bueno, ya para quedar completamente claro, una relación parasocial se define como una relación unilateral que se mantiene con un personaje mediático. Ya se trata de un personaje real, como es el caso de Taylor Swift, o de algún personaje ficticio, como fue el caso de estos personajes que aparecieron en los memes. Y a pesar de que tal vez crean que es un término que es nuevo o muy reciente por la globalización de todos los medios audiovisuales, en realidad no, es un término que surge formalmente a partir de los 50 y que, conforme ha pasado el tiempo, más estudios se han enfocado en entender qué es lo que está sucediendo, principalmente desde la perspectiva de las medios de comunicación y de la psicología. Y, bueno, entonces, así como las relaciones sociales, que en este momento me voy a referir como ellas, como relaciones reales, para hacer mejor la aclaración entre relaciones parasociales y relaciones sociales normales que a alguna persona se le viene a la mente a la hora de estar hablando de ellas, las relaciones parasociales llegan a ser complejas e incluso se llegan a diferenciar de diferentes tipos. Y acá, bueno, las que más se han identificado o estudiado son, la primera, el tipo de relación parasocial romántica, como, bueno, acá creo que es algo muy común que he visto en redes sociales igual, que es algunas personas lo llegan a desarrollar hacia este personaje, que es de libro Orgullo y Perjuicio, o incluso algunas personas que vieron la película, que se llama Mr. Darcy. El siguiente sería dedicado como de amistad, como sería el caso de Taylor Swift, o al menos lo que yo observé o estuve investigando sobre este fenómeno de Taylor Swift, así se podría denominar. ¿Por qué? Porque se busca entablar cierta conexión o pasar cierto tiempo de calidad, que en este caso no es tal cual con la persona, sino más bien haciendo actividades que le recuerdan a esta persona, como es, pues, el caso de hacer las pulseritas, o yendo a los conciertos, o estos rituales que llamaban Swifties, etcétera. Y el del último tipo que más se ha caracterizado es de paternal o maternal, es decir, algún personaje que lo vemos como una figura materna o paterna. Y bueno, y como ya les había comentado que es un término que, pues, ya tiene algunos años que se ha formalizado, me gustaría hablar como igual de qué antecedentes históricos se tienen de las relaciones parasociales. Y bueno, el primero que tenemos que no se ha definido tal cual como una relación parasocial, pero al menos por todo lo que engloba sí se puede estar tratando una relación parasocial, son con las obras de Shakespeare. ¿Por qué? Porque los actores que llegaban a salir en estas obras, como es en esta, bueno, representación de una ilustración del libro de Roma y Julieta, que también, pues, se puede interpretar en teatro, los actores, principalmente los actores masculinos, llegaban a causar tanto impacto en las obras de Shakespeare que incluso a veces las nuevas obras que se hacían se adaptaban para darle un mayor papel o énfasis a estos actores, o incluso las obras se hacían principalmente para que estos actores tuvieran mayor tiempo en escenario. ¿Por qué? Porque las personas que iban a ver este tipo de obras empezaban ya a decir que profesaban cierto amor o se habían enamorado de estos actores e incluso les escribían cartas de amor, que es algo que, pues, actualmente creo que nos es más fácil relacionarlo con los artistas actuales, pero que en ese tiempo sí es algo como muy peculiar que llegó a suceder. Y ya, yéndonos más como en la actualidad, o al menos el siglo pasado, tenemos estas ilustraciones conocidas como Pinup Girls, que son ilustraciones o fotografías que se hicieron de modelos en Estados Unidos con la finalidad de levantar los ánimos de los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, con estas ilustraciones pasaron cosas muy peculiares porque muchos soldados reportaron en su momento que se sentían confundidos porque llegaban a profesar cierto amor por estas ilustraciones, aunque supieran que eran ilustraciones, y que incluso hubo un reporte de un soldado que se divorció de su esposa porque no podía dejar de pensar en estas ilustraciones. Lo cual es muy drástico, pero justo a lo largo de esta charla iremos indagando un poquito más de por qué llegan a suceder este tipo de cuestiones. Y finalmente, unos años después, salió este programa de radio en los años 50 que se llama Lonesome Girl, que igual fue en Estados Unidos, donde, bueno, era un programa de radio que trataba de una chica que contaba su vida en Estados Unidos y cómo se la pasaba mal, un poco melancólico al programa. Lo cual, al menos por lo que leí, se podría relacionar un poquito más como con los ASMR actuales, donde justo esta chica pues hablaba como un poco de manera íntima con los radioescuchas. Pero los radioescuchas acá justamente por esa misma relación de intimidad, bueno, al menos que la actriz detrás de este programa lograba mostrar, los mismos radioescuchas empezaron a reportar que sentían una relación muy íntima, que sentían que necesitaban conocerla para declararle su amor, o más bien profesaban que incluso si llegaban a conocer a la actriz que estaba detrás de este programa se podrían hacer un pareja, entre otras cuestiones. Lo cual nos da una idea de que, a pesar de que los medios de comunicación no estaban tan globalizados como existen hoy en día, o incluso no existía el internet como lo conocemos hoy en día, ya se estaban presentando este tipo de cuestiones en casos bien particulares, pero que aún así es algo como que sí ha trascendido a lo largo de la historia de los seres humanos. Y ahora la siguiente pregunta que a mí me surgiría, y tal vez a alguien del público le ha surgido, es ¿por qué suceden las relaciones parasociales? ¿O por qué no tendrían que suceder las relaciones parasociales? Y bueno, iniciando con esta última pregunta de ¿por qué no deberían de suceder? En la psicología hay algo que se llama teoría del intercambio social, en el que se sugiere que las personas formen y mantengan relaciones en función de los beneficios o recursos que esas relaciones puedan brindarles. Por ejemplo, aquí vemos una pareja real, bueno, una relación real, donde vemos cómo se le están pasando bien, se están divirtiendo, se están riendo, y se ve cómo se florece el amor. Y por otra parte, vemos aquí una personita que tiene una relación parasocial y que de acuerdo a la teoría del intercambio social no obtendría estos beneficios e incluso sentiría envidia por esta pareja real que sí los está obteniendo. Es como de rayos, ¿por qué no puedo sentirme así de feliz? A pesar de que, pues, en este caso esto es profesor un amor hacia este personaje ficticio. Y bueno, tomando en cuenta esta teoría, se han hecho algunas investigaciones al respecto y lo que la evidencia ha marcado es que en realidad esto no sucede así, sino que es todo lo contrario, que a pesar de que las personas tengan este tipo de relación parasocial, reportan los mismos beneficios que una relación real. Es decir, esta misma felicidad, alegría, entusiasmo, emoción, se está reportando de la misma manera. Y por ejemplo, en este caso, pues, se desarrolló una relación parasocial de tipo romántica por este personaje que se llama Nick Nelson, que es de esta serie de cómics, que justamente mientras que en la pareja real están pasando tiempo juntas, pasándola bonito, acá en este caso, la persona está recibiendo sus mismos beneficios al pasar tiempo con este personaje. Que en este caso, ¿cómo sería? Pues, leyendo los cómics donde aparece. Y bueno, ya tomando en cuenta de que la teoría del intercambio social, al menos en este caso, no está aplicando realmente, se han propuesto otros modelos en psicología que podrían estar explicando por qué estas relaciones parasociales suceden. Lo primero que se propuso, que fue principalmente esta autora, que justo la he estado mencionando, bueno, la he estado citando en varias de mis diapositivas, y es una de las principales exponentes de este tema, por lo que igual tomo muchísimo sus referencias para esta charla, es de que las relaciones se tratan de un continuo. Es decir, en un extremo tenemos las relaciones puramente sociales, y de lo que es lo típico que nos imaginamos, que son, pues, dos personas, o en el caso de las relaciones poliamorosas, pues, más personas, y del otro extremo las relaciones parasociales, que serían, pues, desarrolladas hacia algún personaje ficticio. Bueno, o mediático al final, como este sería el cantante de... este cantante. Y de ahí nos menciona que a pesar de que tenemos como estos dos extremos, llega a haber un punto medio, que en este punto medio son las relaciones con algún componente fantasioso. Y, bueno, yo cuando leí la primera vez esto, se me complicó un poco la idea para entender como de cómo que una relación con un componente fantasioso. Bueno, la autora se refiere a este tipo de relaciones cuando son relación... Ahora sí, como una relación que se puede llegar en un futuro a desarrollar con alguna persona para que lleguen justamente a hacer relaciones puramente sociales, pero que llega a tener a este... Como aún no se llega a ese punto debido a la falta de conexión que se tiene con la persona o no se ha establecido, pues, algún contacto directo, aún sigue teniendo un componente fantasioso. Y poniendo un ejemplo, supongamos que ustedes en su círculo cercano, ya sea, en su salón o en su trabajo, hay una persona que les gusta. Y esa persona, pues, la ubican tal vez o les ubican, no sé. Pero no hay como una relación tal cual o no se ha hecho una conexión o aún no se ha pasado el momento de llegar a conocerse. Como ese momento no ha pasado pero les atrae a esa persona, algunas personas, pues, llegan a fantasear o llegan a soñar despiertas con este tipo de situaciones de, ay, ¿qué sería si se me acerca? y empezamos a hablar, ¿sabe? Entonces, ahí es donde entra el componente fantasioso. Entonces, donde este tipo de relaciones en un punto intermedio podrían llegar a convertirse en relaciones puramente social, si se da el paso o del caso contrario, pues, se queda simplemente aquí. Y tomando en cuenta como esta propuesta que las relaciones son un continuo, la psicología trata de proponer dos modelos que se complementan para tratar de explicar este tipo de cosas. El primer modelo, que es el modelo de compensación o sustitución, es un modelo que establece que los individuos buscan medios para satisfacer sus necesidades emocionales y sociales a través de las relaciones parasociales en este caso. Por ejemplo, acá vemos una serie de personas que cada persona tiene pareja, pero esta persona no. De alguna u otra manera, esta persona está buscando satisfacer ciertas necesidades emocionales o sociales con alguna pareja. Pero como en este caso no las llega a tener, ¿qué es lo que hace? Desarrolla este tipo de relaciones parasociales, en este caso hacia algún personaje ficticio. Y por el otro lado, el otro modelo es el modelo de preparación o simulación que establece que las relaciones parasociales ayudan al individuo a prepararse para relaciones futuras. Es lo que quiere decir que se podría decir que ensaya cómo sería tener una relación a futuro. Y esto le permite entender un poquito más cómo funcionan las relaciones, qué es lo que le gustaría para que en un futuro llegue a desenvolverse o entender un poquito más cómo es relacionarse con otras personas. Claro, aquí hablando como en el contexto romántico, aunque igual puede llegar a suceder con otros tipos de relaciones parasociales. ¿Y por qué digo que son modelos complementarios? Porque al final, de alguna u otra manera, aunque tú ensayes cómo es tener esta relación en un futuro, también estás compensando estas necesidades emocionales y sociales que hay que recordar que como humanos que somos, somos seres sociales que tenemos este tipo de necesidades para satisfacer. Y debido a que se han propuesto estos dos modelos, también se han tratado de buscar indicios o evidencias que sostengan por qué estos modelos pueden explicar las relaciones parasociales o incluso por qué las relaciones parasociales llegarían a ser buenas pues para los seres humanos. Y justamente viendo por qué las relaciones parasociales en realidad son otra forma simplemente de relacionarse. El primer indicio que marcan o evidencia es que las relaciones parasociales se tratan de una alternativa segura durante la adolescencia. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, hay que recordar que durante la adolescencia las personas están descubriéndose, están viendo, desarrollando su orientación sexual, viendo qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, etcétera. Pero como están en esa formación, en ese periodo de formación, muchas veces, lamentablemente, llegan a estar en situaciones de riesgo o peligro a la hora de tratar de tener una relación real. Igual incluso viéndolo desde su perspectiva, el miedo de tener el corazón roto. Entonces, de alguna otra manera, tener este tipo de relaciones les permite entender un poquito más cómo sería tener una relación y también les ofrece una oportunidad segura de poder entender sus sentimientos sin estar en estas situaciones de riesgo, que sería, por ejemplo, el siguiente punto que nos lleva, que es favorecer la intracomunicación. Es decir, favorece entendernos mejor como personas, saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué límites llegarías a tener en una relación o no sé, qué tipo de relación te gustaría tener. Incluso en algunos casos, entender un poquito más tu orientación sexual. En pocas palabras, conocerte a profundidad. Y luego el siguiente punto o la siguiente evidencia que eso ya se ha encontrado en estudios es que, bueno, en uno de estos estudios de esta misma autora, una propuesta que se había hecho estigmatizando este tipo de relaciones es de que las personas que sentían más soledad eran aquellas que estaban desarrollando más estas relaciones parasociales. Entonces, trataron de hacer una encuesta en los niveles de soledad que sentían las personas y qué tan propensas eran de estar desarrollando este tipo de relaciones y para sorpresa encontraron todo lo contrario. En realidad, encontraron que las personas que mantienen o tienden a relacionarse de maneras más fuertes con las demás personas también tienden a desarrollar relaciones parasociales, lo cual es algo súper contrario a la hipótesis original que se había hecho. Y por último, la última evidencia o propuesta que han tenido acerca de estos dos modelos desde la psicología es con algo un poquito más de evidencia biológica que mencionan que la drenarca sucede al mismo tiempo que las primeras relaciones parasociales. Y bueno, ¿qué es la drenarca? La drenarca es el inicio de los cambios hormonales en el ser humano que suceden aproximadamente a los seis o siete años que estos cambios hormonales van a permitir que en años más adelante durante la pubertad y la adolescencia se lleven a cabo los cambios físicos propios de la adolescencia. Y bueno, mientras que en la drenarca no se llegan a ver cambios físicos tal cual a menos de que tomes una muestra sanguínea y veas los niveles hormonales, ahí es donde vas a poder ver estos cambios, físicamente no se observa nada. pero algo importante es que justamente a esta edad pues empieza a... las personas empiezan a desarrollar pues esta atracción física o sexual hacia ciertas personas de alguna otra manera. Entonces, justo al estar coincidiendo esta drenarca con las relaciones parasociales también nos está dando un indicio de realmente por qué es lo que está pasando al respecto. Bueno, y estas son las teorías desde la perspectiva de la psicología y ahora si nos vamos a la neurobiología, otra perspectiva que puede ser complementaria pero ya con evidencia más científica, bueno, igual la psicología llega a ser una ciencia pero en este caso hablando de ciencias biológicas llegamos a la teoría de Panksepp Jacobson que menciona, bueno, antes de explicarles qué dice la teoría vamos a explicar esta imagen que tal vez llamó la atención. Bueno, en un zoológico en Japón en el lugar de los pingüinos pusieron esta figura que es como de anime representando como bueno, esta muñeca representaba a un pingüino y observaron que este pingüino estaba teniendo conductas bien curiosas estaba mostrando conductas similares de apareamiento de acercamiento hacia esta figura lo cual les llamó muchísimo la atención a los encargados del zoológico y llegaron incluso a decir que podría decirse que este pingüino se había enamorado de la figura como ven una relación parasocial en los pingüinos lo cual creo que representa muy bien al menos lo que dice esta teoría que menciona que los humanos están programados para responder a las figuras de los medios como si fueran personas reales en su entorno real qué quiere decir esto lo que menciona esta teoría es que los seres humanos al menos nuestro cerebro nos permite reaccionar más rápido que el tiempo que percatamos que de lo que estamos viendo o está sucediendo es mediático real lo que hace que desencadenemos una serie de emociones y reacciones entonces justo esto hace que estas emociones y reacciones se llegan a desencadenar de manera más rápida antes de identificar si lo que nos está el personaje que vemos nos está desencadenando esta serie de reacciones antes de identificar si se trata de alguien mediático o si es alguien real y esta teoría se ha basado muchísimo en la evolución porque nos mencionan estos autores que a nivel evolutivo no hay una diferencia qué quiere decir esto que poniendo un ejemplo recordemos no sé al hombre prehistórico está pues viviendo en una cueva está recolectando frutas cazando etc entonces si el hombre la persona prehistórica llega a sentir alguna sensación de peligro qué le permitiría más sobrevivir reaccionar rápidamente a esa situación de peligro y luego analizar si realmente se trataba de un peligro o no o del lado contrario analizar la profundidad antes de reaccionar y si en realidad si se trataba de una situación de peligro pues se pondría en una en una situación amenazante entonces si lo vemos como desde el primer ejemplo que les daba esto le permite a la persona pues sobrevivir aunque sea como una reacción digo aunque se trate no sé sientan una situación de peligro y al final sea una cucaracha no sé algo que no identificamos tal cual más bien no representa un peligro tal cual para los seres humanos al menos esta reacción ha permitido que el ser humano pues sobreviva a lo largo del tiempo y también considerando el tiempo que ha pasado desde el desarrollo y la evolución del cerebro humano a comparación del inicio de los medios de comunicación o la televisión o la televisión la radio hoy en día el internet también pues ha sido muy poco el tiempo que ha sido el desarrollo de estos medios de comunicación a comparación de todo el tiempo que ha estado en desarrollo y evolución el cerebro humano lo cual igual estos autores proponen que realmente no hay un cableado específico en el cerebro para diferenciar si se trata de algo ficticio mediático de algo real y estos autores se han basado en algunos experimentos ya específicos en la actividad cerebral evaluando situaciones comparando cómo el cerebro reacciona en situaciones de ficción contra situaciones pues reales y bueno ya yéndonos a estudios específicos del cerebro primero vamos a tener este que sucedió en la insula anterior suponiendo que este es el cerebro lo que vemos aquí es como hay una región interna que se podría observar perfectamente si quitáramos una parte del cerebro que se llama insula anterior y por qué anterior porque se encuentra en la parte delantera del cerebro que sería de este lado en el que se observó que había un aumento de actividad cerebral al momento de estar de que los participantes en este estudio estaban leyendo palabras palabras desagradables y que justamente esta región cerebral se ha observado que se encarga de procesar información de percepción y emoción ¿qué quiere decir esto? que la insula anterior está reaccionando de la misma forma que a la hora de estar leyendo es decir en este contexto de ficción palabras desagradables que cuando la persona se estuviera enfrentando a una situación desagradable es decir no está diferenciando tal cual la ficción un poquito de la realidad al final es una reacción muy similar en este otro caso es otra otra región que se llama amígdala igual si tuviéramos el cerebro y lo partiéramos a la mitad y viéramos su parte interna es este pequeño puntito amarillo que se ve o bueno manchita amarilla más bien que se ve que se ve igual un aumento de actividad y bueno este aumento de actividad se ve como en esta barrita de color que entre más claro blanco o amarillo sea mayor actividad representa mientras que más oscuro o rojo sea menor actividad representa en el que se observó que la amígdala que es una región súper importante para el procesamiento emocional también se estaba activando cuando las personas leían palabras relacionadas con la felicidad y yéndonos a un último estudio relacionado igualmente con ficción en este caso las personas estuvieron leyendo pasajes de Harry Potter en el que los personajes estaban en situaciones de miedo o terror o de peligro y bueno aquí es una escala muy similar a la que vimos anteriormente y aquí lo que se observó es que había un aumento de actividad en el giro singulado medio y cuál es el giro singulado medio es esta porción que se ve aquí bueno en este caso todo esto es el giro del cíngulo se le denomina giro porque es una región del cerebro que está definida por un conjunto de pliegues y bueno es medio bueno en este caso giro singulado medio porque justamente la región que se estuvo activando se encontraba pues en medio de este giro singulado y la cuestión es de que esta región se estaba activando en estos pasajes donde los personajes estaban sintiendo miedo y esta región se ha asociado porque se activa con situaciones de empatía hacia el dolor hacia otras es decir entender como las otras personas están sintiendo dolor incluso hacia el dolor propio es decir en este caso se podría decir que en este estudio las personas que estaban leyendo esos pasajes estaban comprendiendo el dolor o la situación de miedo por la que estaban pasando los personajes de alguna otra forma relacionándolo con las relaciones parasociales estaban comprendiendo cómo se estaban sintiendo los personajes estaban teniendo esa conexión que se podría interpretar si en alguna persona cercana a los participantes igual estuviera pasando por esa situación de peligro o miedo y bueno ya pasando a un último estudio que este sí ya es más enfocado en relaciones parasociales tal cual es sobre este estudio que igual midieron la actividad cerebral igual con una escala de color bastante similar recordando que entre más claro amarillo mayor actividad y entre más oscuro rojo menor actividad en el que evaluaron la actividad cerebral de los participantes o cuando observaban imágenes de estos personajes de la serie de Juego de Tronos y le preguntaban a las personas qué tanto se identificaban con estos personajes y lo comparaban con la actividad cerebral que se tenía cuando se recordaban o pensaban en amistades o cuando pensaban en su propia persona y lo que observaron es que había una activación en la porción ventromedial de la corteza prefrontal que es justamente esta región que se observa acá coloreada y bueno algo que se observó es que tanto cuando pensaban en sí mismos cuando pensaban en sus amistades y cuando veían estas imágenes de los personajes había una actividad cerebral muy similar que quiere decir esto al final que el cerebro de alguna otra manera estaba procesando de una manera equiparable cuando los participantes pensaban en su propia persona o en sus amistades o en este caso en los personajes de Juego de Tronos que es algo que sucede como en las relaciones parasociales que al final llegamos a ver a ciertos personajes con esa misma conexión que tendríamos con personas de nuestro círculo social y que incluso este estudio algo súper interesante que encontró es que entre más se identificaran con estos personajes hubo una relación con mayor actividad a nivel cerebral es decir entre más se identificaban con el personaje mayor actividad entre menos se identificaban con el personaje menor actividad y bueno ahorita les mencioné muchísima información sobre teorías desde la perspectiva de psicología y de neurobiología entonces me gustaría hacer como un resumen para que todo quede súper claro entonces un resumen de todas las teorías desde la perspectiva de la psicología tenemos la teoría del intercambio social que era aquella que mencionaba que solamente mantenemos relaciones cuando obtenemos beneficios a cambio lo cual pues ya se vio que en las relaciones parasociales pues esto no aplica porque a pesar de que se trata de una relación unilateral si las personas están reportando recibir beneficios de ahí la siguiente es el modelo de compensación o sustitución que hay que recordar que las personas desarrollan relaciones parasociales para obtener o sustituir estas necesidades sociales y emocionales que llegan no están cumpliendo con pues sus demás relaciones de ahí sigue el modelo de preparación o simulación que nos indica que en las relaciones parasociales se está preparando la persona para una futura relación que vaya a tener y recordando que estos dos últimos modelos son complementarios y finalmente desde la perspectiva de la neurobiología tenemos la teoría de Panksev Jacobson que hay que recordar bueno esta propuesta de que el cerebro reacciona de manera similar cuando se trata de algo mediático cuando se trata de algo real y pues todos los estudios acerca del cerebro que se han visto y bueno muchos autores han dicho que estos dos modelos son contradictorios con la perspectiva que proponen los autores Panksev Jacobson pero para mí en lo particular creo que se complementan súper bien ¿por qué razón? porque sí desde un sustrato neurobiológico se está viendo que el cerebro está cableado de manera similar pero finalmente este cableado también está permitiendo obtener un beneficio desde la perspectiva de psicología que en este caso sería la compensación de las necesidades sociales y también permitirnos simular para un futuro llegar a tener este tipo de relaciones y bueno ya viendo resumiendo todas estas teorías seguiría la pues siguiente pregunta que a mí me surge bueno ¿y de qué nos sirve estudiar todo esto? desde una perspectiva de una de las ramas de las neurociencias que es la neurocognición social que bueno esta rama trata de estudiar cómo la información social se está procesando y de qué manera estamos dándole uso a esta información esta rama intenta comprender y explicar cómo los pensamientos los sentimientos la conducta de los individuos son influidos por la presencia real imaginada o implicada que aquí es donde entrarían las relaciones parasociales de los demás y sobre los mecanismos neurales y hormonales que intervienen que queramos o no es algo que se está viviendo hoy en día y que tal vez se siga haciendo de manera más presente por el continuo incremento de las redes sociales y de los medios de comunicación y que incluso bueno acá les ilustro en esta imagen un caso que hubo en 2010 en donde en Japón este hombre Akihiko Kondo se casó así como lo escuchan se casó con esta figura este ficticia llamada Hatsumiko que hasta tuvo una voz e incluso invitó a sus amigos que igual tenían una relación parasocial y que incluso a partir de este caso una misma empresa en Japón empezó a dar este hacer eventos de matrimonios de este calibre es decir con personajes ficticios que queramos o no es algo que está sucediendo es algo que está pasando en la sociedad y al menos desde la perspectiva de la neurocognición social es algo que le interesa estudiar de por qué está sucediendo esto y de qué manera el cerebro lo está procesando y que incluso a partir de este caso algunos autores llegaron a mencionar que tal vez esto se podría tratar de algo patológico y es lo que vamos a explicar ahorita que si esto acaso alguna relación parasocial se podría volver una patología y bueno acá surge el término de erotomanía que algunos autores lo definen como un trastorno poco común en el que un individuo tiene la creencia delirante es decir tiene estos delirios incluso a veces alucinaciones dedicados hacia una fijación romántico-sexual de que una persona de estatus más alto ellos lo definen así pero en este caso pues puede ser alguien inalcanzable como dice el título de más alto se enamora y le hace insinuaciones amorosas a tal grado que consume la vida del individuo creo que es súper importante recalcar esto de que consuma la vida del individuo porque esto es lo que permite determinar realmente si se puede tratar una patología o no si la persona vive come bebe duerme pensando en este personaje o en esta persona es donde ya empieza a haber como un peligro o una alerta roja de qué es lo que está pasando incluso esta erotomanía se ha asociado con una lesión en el óvulo frontal que es esta región del cerebro que está encargada de la toma de decisiones lógicas prácticamente y que bueno este peligro de volverse una patología ya se ha reportado en algunos casos como fue en este caso de John Kigley Junior que en un momento él cuando era niño vio una película se enamoró de la actriz a tal grado que empezó a hacer diferentes cosas con tal de llamar la atención de esa actriz y que se volvió una persona muy peligrosa a tal grado que trató de asesinar al presidente de los Estados Unidos en ese tiempo con tal de llamar la atención de la actriz y que incluso bueno lo agarraron evitaron pues que sucediera todo eso pero a la hora de estarle cuestionando al respecto de por qué lo hizo él se negó a decir algo al respecto a menos de que la actriz se presentara en el tribunal para conocerla a ese grado puede llegar así que es como una línea muy delgada pero que no se ha esclarecido hasta ahora por la misma falta de estudios y bueno esto ya para terminar como la presentación y para resumir todo lo que hemos visto y bueno y pasar a la parte de las preguntas hagamos como un resumen de las relaciones parasociales al menos lo que nos ha indicado los modelos tanto psicológicos como neurobiológicos es que las relaciones parasociales se tratan de un continuo de las mismas relaciones sociales y que bueno en la explicación de la psicología vuelvo a repetir tenemos dos modelos que lo tratan de explicar el de sustitución y el de preparación y desde la perspectiva de la neurobiología tenemos este modelo de Paxer Jacobson pero también ya estamos teniendo estudios enfocados en ficción en diferentes regiones cerebrales que están ahí fungiendo información y bueno también tenemos este concepto de erotomanía que es necesario que en algunos casos se comience a estudiar con mayor profundidad porque incluso la misma definición que les llegué a dar aún llega a ser un poco complicada contra otros autores es un poco este aún no se logra definir completamente este concepto y bueno ya para concluir esta presentación me gustaría mencionarles al menos las conclusiones que espero que se hayan quedado con esta charla y que yo me quedo al estar preparando esta charla vuelvo a repetir las relaciones parasociales son una extensión de las mismas relaciones humanas y a pesar de la estigmatización la evidencia ha estado indicando esto la siguiente conclusión que me quedo es que es necesario continuar el estudio por el aumento constante de los medios queramos o no es algo que está sucediendo aunque lo tratemos de ignorar o estigmatizar es algo que sucede se tiene que estudiar y también se tiene que estudiar para lograr hacer esta separación entre esta línea delgada entre las relaciones parasociales y el caso de una patología y finalmente es que las neurociencias ayudarán a un mejor entendimiento a nivel cerebral por eso estamos acá en una charla más de lo neuro de las cosas tratando de mostrar cómo las neurociencias son una rama que nos van a estar ayudando a indagar más a fondo y entender un poquito más cómo es el comportamiento humano y bueno eso sería todo por mi parte pues muchas gracias a lo neuro de las cosas que me invitó a esta charla peculiar y bueno aquí les dejo mi twitter académico que bueno ahora es ex pero yo les sigo diciendo twitter porque me gusta y mi linkedin por si gustan seguirme o llegan a tener alguna duda por estos medios me pueden contactar muchas gracias una excelente plática vamos a pasar a las preguntas hay una muy interesante nos la dice Monse y ella pregunta si en el caso de las personas que se enamoran o que se sienten atraídas con una asesina serial que si los modelos que se mencionaban en la plática son aplicables para explicar este fenómeno o es un tema diferente si justo podrán ver si es una pregunta bastante fuerte e interesante porque si es algo que ha sucedido yo creo que los modelos si tratarían de explicar este tipo de cuestiones solamente que es en este caso la figura mediática es algo peligroso es una figura mediática que representa un peligro pero bueno poniéndonos a pensar un poquito más como que muchos de estos asesinos seriales pues tenían como una obsesión o mostraban ciertos rasgos que para algunas personas llegan a ser atractivos de estos rasgos pues esta misma obsesión de no sé querer matar o hacer cosas similares es como de oh yo quisiera que esa misma obsesión que tiene por matar fuera una obsesión reflejada hacia mi persona entonces que al final es algo que sí podría explicarse pero que al final como una relación real es como si te enamoraras de alguien que pues llega a ser también peligroso que al final es una contraparte muy similar pero ahí el problema es hacia dónde hacia quiénes están dirigiendo este tipo de relaciones aquí también bueno muchas gracias por tu respuesta justamente yo me quedé pensando que tal vez hay casos de famosos en donde sí ha habido como intentos de asesinato que tienen que restringir que tanto se pueden acercar a las personas hay bastantes muy famosos entonces es algo que considerar aquí también tenemos otro comentario este es de Andrea y justamente ella nos dice que casi no se habla de los aspectos positivos en este tipo de relaciones y que qué bueno que tú los menciones sí sí lamentablemente la mayoría de estudios que se hicieron bueno antes del 2010 acerca de estas relaciones sí lo trataban como algo patológico lo estigmatizaban pero al menos sí se han mostrado que tienen beneficios principalmente bueno era algo que mencionaba sobre en la adolescencia que es una pues una parte del desarrollo del ser humano que es algo que ya no profundice pero bueno al menos ahorita con este comentario creo que queda súper bien es que pues muchas veces los adolescentes en ciertas situaciones llegan a tener estar bueno sufren de riesgos o peligros bastante fuertes a la hora de tratar de tener una relación real pero al menos con las relaciones parasociales como decían los modelos les permite prepararse cómo va a ser esto por ejemplo con la comunidad LGBT que he tenido varias amistades que me han comentado que pues lamentablemente durante su adolescencia se estuvieron en situaciones de riesgo que bueno viéndolo desde esta perspectiva de las relaciones parasociales si se hubiera desarrollado les hubiera podido brindar este confort o al menos esta preparación para cómo sería tener una relación futura o incluso en el caso de las mujeres algo que bueno una de las autoras principales que exponía en uno de sus libros es que pues de alguna otra forma las mujeres se desarrollan más rápido en la adolescencia bueno primero en la adolescencia que los varones entonces de alguna otra forma la misma sociedad induce a decirles de que si llegan a tener parejas antes no sé les dicen mil cosas negativas al final pero pues estas relaciones parasociales les permite satisfacer estas necesidades sociales o emocionales que llegan a desencadenar a la hora de estar descubriendo pues su atracción sexual su atracción física o querer tener este tipo de pues una relación romántica en este caso ok perfecto y bueno esta es una pregunta que me surge a mí ¿tú crees que eso se fomenta un poco también por la parte cultural? porque creo o al menos yo lo he visto mucho que va desde los personajes que tal vez ni siquiera son como figuras como artistas que puede ser de los libros ¿qué nos podrías decir de eso? pues de la parte cultural yo creo que sí puede estar influenciando por ejemplo este caso de Japón mencionaban que muchas veces o bueno en Japón se veía muy fuerte este tipo de casos o al menos los reportes que hacen hecho y es debido a que pues las mismas personas por la misma cultura del respeto de de que no son no sé tan sociales se podría decir entre comillas como no sé acá en Latinoamérica pues de alguna otra forma siguen siendo seres humanos necesitan satisfacer estas necesidades sociales y al no poder encontrar este confort social o este confort emocional con personas reales o de su entorno las relaciones parasociales son las que les permite estar obteniendo este mismo confort que en otros casos no podrían obtener ok perfecto también Carla nos pregunta si hay alguna población en específico que pueda ser más susceptible de presentar este tipo de relaciones uy es una pregunta muy buena este me dejas compartir de nuevo pantalla justamente tenía perfecto tenía unas diapositivas déjenme buscarlas al respecto de que si hay una población en específico justamente uno de estos de los autores mencionaban que si hay factores que determinan este tipo de relaciones parasociales la primera era una que ya había mencionado es de que si se tiene este sentimiento de soledad lo cual pues ya se vio que no realmente es todo lo contrario otro es de que si las personas de acuerdo a su estatus de citas es decir si las personas salían mucho en citas no tendían más a desarrollar estas relaciones parasociales románticas a comparación de alguien que no tuviera cita pero la evidencia no establece ninguna relación también también la otra es mencionaban es que tal vez las personas con apego inseguro eran las que desarrollaban estas relaciones parasociales pero la evidencia también no ha marcado alguna asociación al respecto y una que ha estado como en duda es el sexo porque en algunos estudios se menciona que las bueno estos estudios hay que recordar que se hicieron en personas y sétero entonces en algunos estudios mencionaban que las mujeres tienden más a tener este tipo de relaciones mientras que los hombres no pero hay un estudio que marcó todo lo contrario que los hombres tendían más a desarrollar este tipo de relaciones lo cual es un poco complicado de establecer pero al menos si el sexo podría llegar a ser como una tendencia al respecto pero igual es algo como que aún queda al aire lo que sí se ha observado que sí es como factores que intervienen al respecto el principal son los ingresos el ingreso económico porque viéndolo desde otra perspectiva como se están tratando de personajes que aparecen en los medios de comunicación al tener cierto tipo de ingreso económico es más fácil o más factible acceder a este tipo de medios de comunicación a otras personas que no llegaran a tener este tipo de ingresos y el último factor que ese sí lo creo que lo considero el más importante es la edad porque el mismo factor que mencionaba de la adolescencia de estos riesgos peligros y conocerse ha mencionado que las personas adolescentes tienden más a desarrollar estas relaciones parasociales es más probable que se desarrollen durante esta etapa aunque los adultos también pueden seguirlas desarrollando aunque pues al final los adolescentes es más probable que las desarrollen ok muchas gracias justo creo que va un poquito más con las primeras experiencias que los adultos pues ya tienen como esa parte y no justo como los adolescentes que apenas están imaginando cómo podrían ser las cosas bueno aquí Camila nos pregunta si esto es aplicable también para personajes políticos si ella pone por ejemplo el amor que tienen a AMLO esto pues es en México por si no es también en otros lados sí incluso se podría aplicar a este tipo de personajes políticos lo cual se me hace igual algo muy interesante que bueno acá en México próximamente serán las elecciones que incluso bueno incluso me acuerdo cuando estaba en la bueno las elecciones antes de que Peña Nieto fuera presidente que igual fue el presidente pasado de México que muchas personas decían ay es que voy a votar por él porque está guapo entonces yo creo que sí sería algo que podría aplicarse al final sí podría tratarse de un personaje mediático que es como lo que sucede con los artistas pero en este caso pues político pero al menos lo que yo he visto es de que como justo estos estudios se enfocan mucho en las ciencias de la comunicación no se han metido tanto en política pero sería una perspectiva muy interesante de ver a futuro y siguiendo con esto Camila nos deja otra pregunta que es si habría estrategias que podrían usar las personas que hacen campañas políticas para generar este tipo de vínculos con la población sí 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 justo bueno me acuerdo me acuerdo un poco de lo que leía acerca de ahora sí para equiparar como con la pregunta con los los cantantes de K-pop en Corea del sur justamente uno de los managers había mencionado que se le bueno su estrategia de marketing había observado que iba a ser más sencillo vender los productos de K-pop de pop coreano a las personas si las personas se sentían más encariñadas o más cercanas al artista que la propia música fuera buena por eso he visto mucho bueno al menos en el K-pop que hacen promueven mucho que los artistas hagan como videollamadas videoconferencias mensajes personalizados a sus fans porque justamente permiten el desarrollo de estas relaciones para sociales y por ende inducen este tipo de conexión que tratan de mantener consumiendo pues sus productos porque sienten esta cercanía que en este caso pues en las campañas políticas podría verse perfectamente como es no sé se me ocurriría algo muy descabellado como no sé ten tu chat personalizado con el siguiente político y habla con con esa persona no sé que es algo muy descabellado pero que tal vez no tanto viendo cómo van las cosas realmente ya nos separará nos dirá el futuro que nos depara Yo diría que sí porque de alguna otra manera bueno todos los modelos que mencionaba de que nos da este confort social emocional también bueno algo que ya no mencioné en la presentación por el tiempo pero ahorita lo menciono es que de alguna otra manera tener estas relaciones parasociales se asocia con estar soñando despierto y se ha asociado que estar soñando despierto o en inglés el daydreaming es una actividad mental bastante saludable y favorable para el bienestar del ser humano y que incluso este este mismo al final nos permite entendernos un poquito mejor todos estos beneficios que decía como la introspección y es algo que al final pues el ser humano es un ser muy complejo es sociable las industrias neurociencias como decía al inicio es algo bastante complejo que aún se trata de entender que alguna otra manera nos está dando este confort pero bueno en resumidas cuentas al final si yo considero que si sin llegar a eso patológico es algo pues bastante saludable perfecto pues muchas gracias y creo que hablo por todas y todos cuando digo que esta charla fue muy fructífera y pues muchas gracias por estar en una charla más de nuevo de las cosas esperamos verles pronto y gracias nuevamente Magda por esta charla tan bonita sí muchas gracias por invitarme hasta luego hasta luego